Pero eso es bien Y es precisamente el mejor equipo De todo el torneo, así que vamos a hablar De ese partido, los horarios Hablaremos de los jugadores que tenemos lesionados Hablaremos un poquito de Berterame Hablaremos de Edson Álvarez Y el equipo grande que lo está siguiendo Y también hablaremos sobre si Diego Lainez Llegaría al Club América Porque ya le están echando el ojo Desde otro equipo que es Bastante, bastante interesante Para él, entonces ya dicho eso No olvides dejar un like, suscribirte Activar la campanita Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba Un nuevo video, y si quieres ayudar Muchísimo a este canal Puedes compartir el video con tus amigos Para que ellos también se unan a esta Gran comunidad, y recuerden también Tengo un Instagram, el link va a estar abajo En la descripción, ahí posteo muchas Cosas como noticias, imágenes exclusivas De los partidos, mis opiniones En las historias, hago Dinámicas con ustedes Hay muchas cosas que hacemos en el Instagram, así que Si aún no has sido, te estás perdiendo De muy buen contenido, el link estará abajo En la descripción, de nuevo Y también el link de todos los grupos También estarán ahí Son dos de WhatsApp, uno de Telegram Y también tenemos uno de Discord Por si gustan unirse Ya dicho eso, en el video del día de ayer Les pregunté Si pasaríamos a la final Toque el rival que toque Obviamente nos tocó el Pachuca Y mi querido Alfonso menciona que Él cree que sí vamos a pasar Y que hay revancha Contra el Pachuca Y sí, hace dos torneos Nos eliminaron en cuartos de final Una manera Bastante fea Creo que Bruno Valdés Arruinó ese partido Esa América Se vio bastante bien En el segundo partido en el Azteca Pero bueno, lastimosamente Las cosas pasaron así No se pudo dar Y la América quedó eliminada Ahora tenemos la oportunidad De eliminar al mejor equipo Y tenemos la posibilidad De hacerlo en casa de ellos Entonces mi querido Alfonso Yo estoy de acuerdo contigo Vamos a pasar a la final Sin lugar a dudas Te mando un saludo Y un abrazo donde quiera que estés Si quieres aparecer en el video Del día de mañana Solo dime tu pronóstico Para el partido Entre América y Pachuca Ahora sí ya conociendo el rival Y déjamelo en los comentarios Ahora Estamos hablando mucho Del partido que se viene para la América Y sí, es ante el Pachuca El mejor equipo del torneo El equipo que mejor fútbol juega El equipo Que se ha mantenido A lo largo del torneo Muy regular Es un equipo fuerte Es un equipo rápido Es un equipo dinámico Pero no son invencibles Creo que América Demostró en el partido De torneo regular En los primeros minutos Que podía hacerle mucho daño A este equipo del Pachuca Obviamente ese partido Terminó como terminó Simplemente porque El equipo mentalmente No estaba Hubo errores Obviamente Richard Y su jugada tan asquerosa Obviamente la caída de Valdés Hubo muchos errores En la defensiva Creo que pesó mucho La baja de Pedro Aquino Para Solari Pero Al final de cuentas Este equipo está jugando bien Este equipo tiene con qué Ganar la Pachuca Y es más El mismo San Luis Le dio Mucha pero mucha pelea Al Pachuca Pudieron haberlos Hasta eliminado Entonces No es un rival Imposible de vencer Eso está más que obvio Pero tampoco va a ser Ningún flan El partido de ida Es el jueves 19 de mayo A las 7 o 8 de la noche Dependiendo de donde vivas En el estadio Azteca Así es Nosotros cerramos En el estadio Del Pachuca En el estadio Hidalgo Y ese partido De vuelta será El domingo 22 de mayo A las 7 o 8 de la noche Dependiendo de donde vivas Gente de la Ciudad de México El partido para ustedes Será a las 8 Y yo creo que Va a ser mucho más difícil Que en otros torneos Poder ganarle A el equipo Que está más arriba De la tabla Simplemente porque No existe el gol De visitante En este caso El 0 a 0 En el marcador global Beneficia al Pachuca El 1 a 1 También beneficia al Pachuca Independientemente Si el América Marca de visita O no Así que pase lo que pase La única manera De que el América Pueda pasar a la final Es ganando El partido En el global Si el América Gana en el global 1 a 0 El América pasa Si el América Gana 2 a 0 Pasa Si el América Empata el primer partido Y gana 1 a 0 El segundo Pasa el América Es la única clave De la victoria Que tiene en el América Y Pachuca Sus claves de victoria Son empatar O ganar O sea Ellos tienen la ventaja Pero yo creo De nuevo Que el América Puede lograrlo Yo creo Que es un rival Difícil Pero de nuevo No es un rival Difícil De vencer Obviamente Es un equipo Dinámico Es un equipo Bien trabajado Es un equipo Que está muy motivado Y van a estar Aún más motivados Sabiendo que Tienen la ventaja Sobre el América Obviamente Todos se crecen En contra del América Y hay que recordar Y hay que recordar Y hay que recordar También Que de cierta manera Pachuca Ha sido Un rival Difícil para el América En instancias decisivas Entonces Esperemos que el América Pueda sacudir Esa malaria Esperemos que el Tano Ortiz Pueda dar el golpe De autoridad Que necesita dar Este América Y pasar a la final Y quedar campeón Hay que recordar También que el América Ya no puede cerrar En el Azteca Le toque El rival que le toque Van a cerrar En la final En caso de pasar En el estadio Ajeno Así que Es importante Tomar eso en cuenta Y esperemos Que el América Haga algo Muy pero muy importante En los partidos Que se vienen Ante el Pachuca Son 180 minutos Para poder pasar A la gloria Poder llegar A la 14 Y poder campeonar Junto con el Madrid El título Número 14 Tan ansiado Pero bueno Para este partido Hay dos dudas O por lo menos Al día dos dudas Y ellos eran Obviamente Federico Viñas Y Richard Sánchez En el caso de Viñas Todos pensábamos Que iba a estar fracturado Que no iba a estar Para el resto De la liguilla En el caso de Richard Obviamente pensábamos Que iba a estar más pronto Resultó ser al revés Richard tiene algo muscular No lo arriesgaron En el partido De vuelta Ante el Puebla Y Viñas Curiosamente Estuvo en el banquillo No lo utilizaron Pero estaba muy extraño Porque de nuevo Pensábamos que era Una fractura O algo así Pero Se mencionaba Que el día lunes O sea El día de ayer Iban a estar probando A estos jugadores Para ver si estaban listos Para regresar Al 100% A los entrenamientos Y en el caso De Federico Viñas Él ya está 100% listo Ya está entrenando Al parejo Del resto de sus compañeros Esa ya es una gran noticia La incógnita Sería si va a poner A Viñas De nuevo de titular O si lo van a sentar Porque Henry Marcó gol Yo creo que Viñas Te aporta más Yo creo que Viñas Tiene que ser titular Ante Pachuca Pero ya también Hay que ver Qué es lo que hace El Tan Ortiz Viñas juega mejor Henry falla más Pero Henry Tiene más goles Entonces Hay que ver Qué es lo que hace El Tan Ortiz En ese caso En el caso de Richard Richard Sánchez Es duda Para este partido Pero el paraguayo Alcanzó a entrenar Antes de irse A entrenar Por separado Es algo muy importante Porque de nuevo Es mucho más volátil Un tema muscular Que una posible fractura Que resulta ser golpe Si no es fractura Te das cuenta Que es solo el golpe Entonces no hay Tanto problema En ese caso Pero si alguien No está listo Al 100% De una molestia muscular Puede recaer Y va a ser Mucho más difícil Que puedan recuperarse Entonces por fin Tenemos buenas noticias Por fin Estas lesiones Que parecen graves Resultan no serlo Siempre cuando la América Tiene alguna duda O alguna preocupación Sobre algún jugador Que está posiblemente lesionado Resulta siendo lo peor En este caso No fue así Viñas y Richard Muy probablemente Van a estar para el partido De ida De titulares Quién sabe Pero El Tan Ortiz Va a tener el equipo Completo Ante el Pachuca O por lo menos A eso parece Germán Berterame Ayer hablamos de él El América Está interesado en él O más bien El América Le gusta al jugador Le gusta como juega Obviamente Ha demostrado Que tiene con que Hacer diferencia En el equipo Es muy joven 22, 23 años Y está rompiéndola En un equipo Pequeño Como el Atlético San Luis Entonces Está demostrando su calidad Pero obviamente Esto significa Que lo van a ver Desde Europa Y de hecho Ese es el plan Que todos estaban mencionando Para Berterame Y es que se mencionaba Que no iba a renovar Con el San Luis Es ahí donde empezaron Todos los rumores Que le colocaban En el Club América Pero De acuerdo con Jonathan Peña Al final de cuentas Parece ser Que Germán Berterame Renovaría Con el San Luis Haciendo que sea Aún más difícil Que el América Pueda contratarlo Obviamente Me imagino que le van a poner Una cláusula De rescisión alta Al menos que Berterame Haya puesto de condición Que se puede ir A cualquier otro equipo Que él quiera Siempre y cuando El precio sea razonable O algo así Pero eso es Un tema de mera especulación De mi parte Yo no sé Cómo está el tema contractual Actualmente No está nada finiquitado No han anunciado Nada sobre su renovación Pero de acuerdo con Jonathan Peña Es lo que se está planeando Entonces es algo Que tenemos que Tomar en cuenta Así que En lo personal No creo que llegue Lo veo muy difícil Pero De llegar Sería un gran fichaje Creo que Todos Tenemos la certeza De que la rompería En el club América Otro jugador Que sonó para llegar A la América Es Diego Lainez La verdad es que Muchos me preguntan Diario sobre Si es que va a llegar O no Y la realidad es que Nadie sabe Pero El deseo de Diego Lainez No es dejar Europa A pesar de que Quizás Un acuerdo Entre el Betis Lainez Y el América Tendría muchos sentidos Para absolutamente Todos ¿Es real el interés? Si es real El mismo Baños Lo había dicho En una entrevista No dijo Al 100% Que están yendo por él Pero mencionó Que es difícil Y que sería complicado Pero no lo descartó Al 100% Lo que te da a entender Que claramente Si estarían buscando eso En el caso de Diego Como ya les mencioné Él quiere quedarse En Europa Y ya le salió Otro pretendiente Había un equipo De Portugal Que según lo estaba buscando Pero Ya tenemos el caso Confirmado De un equipo Que estaría buscando Al joven mexicano Y ese es El Bayer Leverkusen Y no fue cualquier persona El que mencionó esto Fue el mismo director técnico De este equipo Que dijo Que hay un mexicano Muy pero muy bueno En España Y que está interesado En llevárselo Al equipo alemán Eso es muy Pero muy interesante Simplemente porque Directamente Te está diciendo El técnico Que quieren a este jugador Entonces es algo Muy interesante Es algo que te pone A pensar Si en verdad Va a poder llegar A la América Si tiene estas propuestas De estos equipos No va a querer Venir a la América Al menos que Este preocupado Por su participación En el mundial En ese caso Si lo veo llegando Quizás unos 6 meses Quizás el año A préstamo Pero en lo personal No creo que vaya a pasar El regreso De Diego Lainez Digo Ojalá y se dé No por 6 meses Más bien Por un año Yo creo que eso Sería lo justo Sería lo lógico Pero bueno Hay que darle tiempo Al tiempo Hay que ver Cómo siguen las cosas Hay que ver Cómo terminan las cosas Y obviamente Hay que esperar Que termine el torneo Para ya ver Ahora sí Todos los rumores Que van a estar sonando De jugadores Que podrían llegar A la América Ya por último Edson Álvarez Todos saben que ha tenido Una gran temporada Es bicampeón De la Liga de Holanda Y tiene 3 goles consecutivos Marcados En los últimos 3 partidos Y de hecho Marcó el empate En el 2 a 2 De el Ajax Contra el Vitesse Si mal no recuerdo Y bueno Salvó al equipo Obviamente no importa Mucho este partido La Liga ya está terminada Pero igual Sigue demostrando Que tiene calidad Y que es un jugador Muy para Un equipo grande Y de hecho Hay un equipo grande Que lo está siguiendo Muy de cerca Y ese es El Milan Obviamente Muchos dirán Pero el Milan Ya dejó de ser grande Y esto y lo otro No, no, no El Milan ha tenido Un temporadón El Milan Está haciendo Un gran trabajo Están haciendo Una reestructuración Importante Y es muy bueno Saber que A un canterano De la América Y a un mexicano Le está yendo bien Allá en Europa Y que lo están buscando Equipos De esa calidad Milan histórico Lo está buscando También el Manchester United Que es un equipo histórico Que quizás no anda bien Ahorita Pero de nuevo Es un equipo histórico Hay muchas cosas Interesantes Que se van a venir Para estos mercados Y el tema de Edson Es el que más interesante Va a estar Al igual que el de Diego Lainez Pero bueno Yo ya con esto Termino el video Del día de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Activar la campanita Y si gustas seguirme En el Instagram El link estará abajo En la descripción Junto con el link De todos los grupos Así que ya con eso Termino el video Del día de hoy No olvides dejar tu like Es muy pero muy importante Y te veo el día de mañana Con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!